En el último tercio del libro de Proverbios, el tema de la esposa contenciosa se menciona cinco veces. Proverbios capítulo 19, verso 13, capítulo 21, verso 9, capítulo 21, verso 19, capítulo 25, verso 24, y capítulo 27, verso 15, esas referencias plantean una pregunta, ¿se anima el marido a que se separe de una esposa así? Esta es la pregunta de hoy, no de un hombre, sino de una mujer, un oyente llamada Sara. Hola Pastor John, mi pregunta es acerca de los versículos en Proverbios a los maridos acerca de sus esposas, específicamente Proverbios capítulo 21, verso 9, mejor es vivir en un rincón del terrado que una casa con mujer rencillosa. Y Proverbios capítulo 21, verso 19, mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. En los versículos y específicamente en Proverbios, cuando se habla de la esposa contenciosa, tengo la impresión de que el hombre no debe quedarse con una esposa de este carácter, o al menos no es bueno estar con una esposa que es pendenciera. ¿Es esto una advertencia para que los hombres sean sabios en la elección de una esposa? ¿O es esto para las mujeres una advertencia a las esposas y futuras esposas para que arraiguen sus corazones en la sabiduría de Dios para que no seamos pendencieras? ¿Y cómo se aplica este versículo si una esposa de hecho se vuelve pendenciera más tarde en el matrimonio? Sé que la voluntad de Dios es que un hombre y una mujer permanezcan juntos de por vida, pero ¿puede aclarar el significado y la sabiduría que se debe extraer de estos versículos que parecen sugerir la separación? Si un hombre lee Proverbios 21.9 y Proverbios 21.19, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa, y mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Y concluye en su corazón que el divorcio y el volverse a casar están siendo elogiados aquí. Sabemos que él está en poder de un corazón endurecido, el cual Dios desaprueba. Lo sabemos porque eso es lo que Jesús dijo. Los fariseos dijeron que Moisés permitió que un hombre escribiera un certificado de divorcio y despidiera a su esposa por ser pendenciera. Eso es lo que le dijeron a Jesús. Moisés permitió a un hombre escribir una carta de divorcio y repudiar a su esposa. Marcos 10.2-4. Pero Jesús les dijo, a causa de la dureza de corazón, les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se aferrará a su mujer, aun si es contenciosa. Marcos 10.5-7. Hay indicaciones en Proverbios de que dejar a esta mujer por otra no es lo que Dios aprueba. Por ejemplo, Proverbios 2.16-17. Ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Ahora, esto corta en ambos sentidos, para el hombre y la mujer, porque un pacto obliga a ambas partes. El cumplimiento del pacto en el matrimonio está obligado por el cumplimiento del pacto con Dios. El matrimonio va en ambos sentidos porque está enraizado en el pacto con Dios. Para el pueblo de Dios, los pactos humanos están enraizados con el pacto divino. El hombre, con una esposa pendenciera, no es libre de abandonarla. Tiene un pacto. Ha hecho un pacto con ella. Entonces, ¿qué significan estos versículos? Eso es lo que ella quiere saber. ¿Qué efecto deberían tener en nosotros cuando los leemos? Creo que tengo tres o cuatro cosas que mencionar. La primera implicación es para los hombres jóvenes que no están casados. No te cases con una mujer contenciosa. Vive en el desierto si es necesario. Vive en una pequeña habitación con tus padres si tienes que hacerlo antes de hacer eso. La razón por la que digo que la primera implicación es para los hombres jóvenes solteros es porque cuando empiezas a leer el libro de Proverbios, tienes la impresión de que este libro es un resumen de la enseñanza de los padres y madres que ellos mismos enseñaron a sus hijos mientras crecían. Esa es la impresión que se tiene cuando se leen los capítulos 1 y 2. Por lo menos dos veces, los hombres a los que aquí se hace referencia como audiencia son llamados jóvenes y es posible que aún no estén casados. Proverbios 7, 7 y 20, 29. Así que cuidado, jóvenes. El que encuentra esposa, encuentra lo bueno. Proverbios 18, 22. Espérenla. Esa es la primera implicación. Segundo, una mujer que escucha el consejo de estos versículos y creo que se supone que con el tiempo las mujeres van a escuchar el libro de Proverbios, los tomará en serio y no buscará ser una esposa rencillosa o contenciosa. Por supuesto, entenderá que ella también quiere estar contenta de vivir en el techo o en el desierto que de casarse en lugar de casarse con un marido pendenciero. Corta en ambos sentidos. Es una lección, no te cases con gente rencillosa. Y si ya están casadas, mujeres, hagan todo lo posible para no ser pendencieras y contenciosas. Tercero, si los proverbios enseñan que una esposa prudente es del Señor, un regalo del Señor, entonces Dios puede hacer de una esposa pendenciera a una esposa útil y prudente. Si Él da el regalo, si Él soberanamente da el regalo, Él puede darlo antes del matrimonio y Él puede darlo después del matrimonio cambiando a la esposa. Eso es lo que enseñan los proverbios. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Proverbios 19.14 Él puede hacer que te cases con una mujer así o puede crear una mujer así después de casarte. Esa es la tercera implicación. Cuarto, los proverbios no enseñan que debemos pagar mal por mal o pelea por pelea o abandono por pelea. ¿Qué es lo que enseña? Enseña no te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece. Proverbios 24.17 La esposa, por supuesto, no debe ser vista como un enemigo, pero si su agresividad la pone constantemente en esa categoría, va a actuar como un enemigo, al menos un enemigo verbal. He aquí como tratarla, es decir, mejor de lo que se merece, no peor de lo que se merece. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, especialmente al prójimo más cercano. No aparece primero en el Nuevo Testamento. Aparece primero en Levítico 19.18, que es mucho antes que Proverbios. Está más que afirmado en Proverbios 24.17 y Proverbios 25.21, que hablan de amar a tu enemigo. Cuando Proverbios dice, es mejor vivir en un rincón de la azotea que en una casa compartida con una esposa pendenciera, significa que esta mayor facilidad, esta mayor comodidad, esta mayor paz de la azotea por bajar las escaleras y amar a esta mujer es verdadera. Es verdad, es más fácil, es más cómodo, es más pacífico subir al techo y alejarse de esta esposa regañona y peleadora de esta disputa. Es verdad, es mejor en muchos sentidos, pero no es para ser elegido en el camino del amor. Hay un pacto y una orden. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet, SomosSoldados.org. Gracias por escucharnos.